Hay que decir que nuestro país, a nivel de las distintas administraciones, por supuesto ha tenido una preocupación bastante relevante e importante en lo que es la promoción de lo que son los atractivos turísticos a nivel de nuestro país. En las distintas regiones, de acuerdo a cada una de las potencialidades que por supuesto tienen estas regiones. Ya han formulado diversas estrategias justamente para poder promocionar de mejor manera, tanto a nivel nacional como internacional, nuestros atractivos turísticos. Sin embargo, ha existido siempre una poca coordinación entre los distintos entes de la Administración del Estado, especialmente de algunos ministerios. Lo que se acaba de probar en primera instancia por la Cámara de Diputados justamente va a relevar y de alguna forma va a reconocer que es necesario y menester que exista una mayor vinculación en los distintos entes dependientes del Ejecutivo.